Yo sostengo una tesis que el gobierno en sí o los partidos políticos o el PRI como lo conocimos en sus orígenes porque nosotros somos producto de un sistema de partido en ese entonces un único el que o eras de ese partido o simplemente eres enemigo y de verdad hasta te desaparecía en ese entonces yo creo que a ese partido le pasó lo mismo que al COVID, que al virus del COVID, o sea que ese partido es como un virus que ese partido lo que hizo fue mutar, cambiar la forma de ser y el color de ser y entonces el mismo PRI se convirtió en PACO y existía o coexistían el PRI y el PACO y después mutó al PRD y después ha mutado al Verdes y ha mutado a todos los colores entonces pero ven los candidatos que el del PRI se va al PAN y el del PAN y el del PRD se va al Verdes y eso es un relato que siempre son los mismos, es el mismo virus